Si la cumbia Si tiene cuerpo, si tiene corazón Traigo la contra, la contra, la pura contra Para la amada amiga Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, honesto, indiferente Tabaco, tabaco, pero tabaco ¡Vamos! 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 Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Con caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡A Bogotá! ¡Ey! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo